¿Cuáles son los ejidatarios de San Sebastián Bachajón? La República tomó con violencia el territorio que tenía despojado el mal gobierno desde el 2011, pues para nosotros estamos muy inconformes de que el mal gobierno haya tomado las tierras o la caseta de cobro porque es del ejido. Y pues por eso mismo estamos aquí, el fin de nuestro bloqueo es de que dejen libre la caseta de cobro, salgan la fuerza pública, nosotros no andamos con violencia. Hace rato en la mañana vino la fuerza pública de aquí de Ocozingo a atacarnos, pues más bien los compañeros se defendieron con sus palos y todo y pues nos quisieron atacar. Varios disparos hicieron ellos y pues hasta dos de nuestros compañeros les alcanzó el disparo. Y pues hace rato igual vino unos helicópteros como que nos quisiera hacer como algo o no sé qué es lo que pretende dejar caer una bomba para los compas o no sé qué es lo que pretende. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer este bloqueo por lo que ya le dije que lo único que queremos es que salga la fuerza pública y nosotros hemos pedido y que el gobierno ha sido sordo que nosotros lo único que queremos es de que entre ejidatarios tomemos ciertos acuerdos. Con los otros ejidatarios de los tres centros de población vamos a hacer un convenio para la administración del ingreso del dinero de la caseta de cobro. Y al mismo tiempo nosotros hemos sido claros que nosotros vamos defendiendo legalmente el despojo que donde el mal gobierno pretenda hacer su centro ecoturístico como sus hoteles, grandes hoteles, campos de golf y lo demás. Y no a la supercarretera. Nosotros, esas son nuestras exigencias. Y de igual manera nos solidarizamos con los compas de Chanti que también han sido viniendo que el mal gobierno ha sido con la represión, desalojarlos y demás. Y pues aquí estamos igual apoyando y pues mandarle un mensaje. Y exigimos la liberación inmediata de nuestros tres compañeros, Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández. Y pues exigir la justicia de los asesinatos de nuestros compañeros Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano. Pues este es para el día de hoy. Un mensaje para el pueblo es que estén al tanto por todo lo que nos pretende hacer el mal gobierno. Al pueblo de México, al pueblo del mundo, los que tienen buen corazón de apoyarnos, de la solidaridad más que nada. Pues esa es nuestra palabra para el día de hoy. Gracias.